Voy montado en un Taygon 120 Solo por la carretera ya no puedo frenar Pasamos por la calle de los santos Rápido y brillando siempre like estrella fugaz Voy montado, bueno, entrego 120 Solo por la carretera ya no puedo frenar Se me saltan las luces intermitentes Ellos me dicen que le pare y no le voy a bajar Motores rugas, cielo, si pasamos por la zona Coche exclusivo, super deportivo ahora Antes abajo, ahora arriba, baby, cero bromas Concesionario siempre activa a todas las personas Si que con PDM los dejamos asombrados El frío de Michelle los deja congelados Sara y Allison estamos en todo el mercado Donde pasamos ya saben ellos que le llegamos Estamos activos en el motorsport, brum, brum Tenemos siempre el coche ganador, pum, pum Ruge el motor al ritmo el corazón Presiona fuerte siempre el acelerador Somos PDM y siempre coronamos Estamos arriba y te juro que no bajamos Tenemos clases en los coches que vendemos Ácido nitroso y que brillen bien los faros Me cuelo en las bases haciendo drifting Si bien el CK es el apocalipsis Niones rojos parece un estrictis Estamos en la Racing, para mi ya no es difícil Voy montado en un Taygon 120 Solo por la carretera ya no puedo frenar Pasamos por la calle de los santos Rápido y brillando siempre like estrella Fugas Voy montado en un Taygon 120 Solo por la carretera ya no puedo frenar Se me salta la luz intermitente Ellos me dicen que le pare y no le voy a bajar Ya no freno ni miro al retrovisor Los tengo pendientes a mi como locos Esto es puro lujo fuera de todos los locos Clomado de carbón y que reviente todo Tengo ese fuego Que revienta el tubo de escape Cuando vengo quemando Rueda no te voy a dar chance, no Voy montado en un Taygon 120 Solo por la carretera ya no puedo frenar Pasamos por la calle de los santos Rápido y brillando siempre like estrella Fugas Voy montado en un Taygon 120 Solo por la carretera ya no puedo frenar Se me salta la luz intermitente Ellos me dicen que le pare y no le voy a bajar